¿Qué es el asesino de los monstruos? Claro, mirar a los monstruos que son estos asesinos en serie, pues genera una expectativa por un poco el componente de muerte, de crueldad que genera este tipo de fenómenos. Sin duda es una forma de reflexionar precisamente sobre la complejidad del ser humano, mirar al monstruo nos permite entrar un poco en los laberintos de esa extraña condición que de alguna manera llevamos en nuestro instinto, que llevamos en nuestra memoria genética, que de alguna manera la cultura sigue repitiendo que es la agresión, la ultraviolencia, el sadismo, este tipo de monstruos que matan simplemente por placer, pues son un enigma fascinante para entender al ser humano. El lector va a encontrar primero pues una definición muy completa de qué es un asesino en serie, cuál es su diferencia con otro tipo de asesinos, hay mucha confusión especialmente a partir del cine, incluso de algunos programas tipo Discovery donde se mezclan muchas categorías, aquí tratamos de separarlas, entramos con el modelo del asesino serial del siglo XX que es Jack el Destripador que inaugura esa forma episodica, ritual, donde cada nuevo crimen introduce un nuevo aspecto de sadismo. Luego pasamos ya a unas categorías donde digamos el elemento que más pesa en el asesino, los empieza a clasificar caníbales, vampiros, mujeres asesinas, estranguladores, doctores de la muerte, niños asesinos, los once más peligrosos del mundo, es un listado donde aparece por supuesto Garavito en el primer lugar, también encontrar al lector un apéndice de asesinos en la ficción literaria y en el cine. El ritualismo, la repetición de comportamientos, la búsqueda de placer a través del sadismo, la motivación de la mayoría de los asesinos no es matar sino tener el control y el poder total sobre un cuerpo humano, es muy común encontrar actos de necrofilia, es muy común que la mayoría de los asesinos se lleven trofeos que van desde prendas de las víctimas, documentos, incluso partes humanas, la mayoría de los asesinos son organizados, son los más peligrosos, tienen un modus operandi ritual que van perfeccionando a lo largo de cada nuevo crimen. La mayoría de los asesinos coinciden con la personalidad psicopática y en esa medida tendríamos una especie de predisposición de un tipo de personalidad que no siente remordimiento, que no siente empatía, que cosifica a los demás y va, en la mayoría de los casos de los psicopatas, a encontrar placer y que lo único que lo hace sentir bien es el sadismo, la crueldad y por supuesto matar. Estadísticamente hay unos elementos de traumatismo en la infancia, han sufrido algún tipo de abuso físico, psicológico, maltrato, rechazo y obviamente eso se combina poco a poco con unos rasgos que parecieran innatos, es como una mezcla de una predisposición y un contexto social, un contexto familiar que va creando ese monstruo a medida que va creciendo, por supuesto la agresión, el ser torturado de alguna manera, en un tipo de personalidad que no siente empatía, que por naturaleza siente odio hacia los demás, pues obviamente eso afianza su conducta antisocial. Pedro Alonso López, que probablemente en términos de víctima sea el mayor asesino en serie del mundo, de origen colombiano, que estrangulaba de día, su mayor fascinación era ver cómo se extinguía la luz en los ojos de sus víctimas, era lo que lo excitaba y es un asesino que se esfuma, que no sabemos su destino, que como casi todos los asesinos en serie colombianos, es un asesino nómada que se displazó incluso por territorios de Ecuador, Perú y por supuesto en Colombia. También tendríamos casos de mujeres donde la maldad colectiva aparece, donde muchas mujeres han motivado a otras a matar, es el caso de Julia Fasecas en Hungría, que empezó a envenenar primero a su pareja, luego convenció a todas las mujeres de su región de envenenar a sus esposos para deshacerse de ellos, el caso de Gertrude Baniszewski, una mujer que si bien no es un asesino en serie, porque en el libro aparecen digamos asesinos que no mataron dos, tres o más personas, como normalmente se tipifica al asesino en serie, pero igual su crueldad y su sadismo se parece mucho al perfil básico. Gertrude Baniszewski que apareció en una película que se conoce como An American Crime, torturó a una niña que estaba a su cargo, la dejó vivir en su casa y logró que los vecinos, sus propios hijos, torturaran hasta que finalmente mataron a esta niña. Hay un apartado del libro que se llama Inteligentes, Genios o Ignorantes, vamos a encontrar todo tipo de formación, de estatus económico, de educación, así que digamos no hay un rango exclusivo digamos de formación intelectual, en lo que si son exactamente iguales todos es en su astucia, yo no diría que son inteligentes sino astutos, todo lo que aprenden, lo que hayan leído, lo que conozcan, lo que de alguna manera puedan usar a su favor lo convierten en sus tácticas predatorias, son unos cazadores impresionantes que se apropian de todo lo que aprenden para manipular y atrapar a sus víctimas. Lamentablemente hay que reconocer que a lo largo de la historia siempre ha habido este tipo de asesinos, que obviamente a partir de Jack el Estripador y en el siglo XX se va a identificar como asesino en serie, pero esa crueldad, ese exceso de violencia aparece en personajes milenarios como Drácula, Elizabeth Bathory, es decir, ya había unos rasgos de maldad que reaparecen en este siglo, en el siglo XX y por supuesto hasta nuestros días, si ustedes miran lamentablemente las noticias día a día se atrapa un nuevo asesino en serie o se descubre un nuevo crimen similar y obviamente pareciera ser una especie de epidemia que no se quiere detener y que cada vez amenaza más a las personas en todas las comunidades del mundo.